El Consejo Político del Partido Dominicanos por el Cambio favoreció la modificación de la Ley de Hidrocarburos a fin de que las constantes alzas en los precios de los combustibles no caigan o no sigan castigando a los sectores más necesitados. Al ofrecer los detalles de las decisiones adoptadas en la reunión de ese importante organismo, la cual estuvo encabezada por el líder de la organización, Eduardo Estrella, Manuel Oviedo, presidente del partido, afirmó que el gobierno tiene mecanismos de cómo compensar en materia económica los ajustes que representan el tema de los combustibles. Que se ha realizado una rebaja inmediata de los combustibles ante el golpeo sistemático que ésta causa a los presupuestos de todas las familias del país. Entendemos que debe hacerse una rebaja sustancial lo antes posible ante lo que está ocurriendo en las familias dominicanas. Oviedo dijo que aunque las huelgas que han venido realizando las entidades soferiles también afectan a los sectores empobrecidos, las mismas son necesarias porque al final esa misma población necesita soluciones a sus problemas inmediatos.